Hola, somos Chiu y Nani de la crupería y hoy les vamos a hacer un unboxing de unas cintitas que compramos en Stampin' Up! que nos habíamos reservado mucho, pero ya no pudimos controlar nuestro ímpetu por comprar tintas, entonces les vamos a enseñar todos los colores que traen, nosotras compramos 3 sets, humildemente, este es el que se llama Softless y trae estos colores para que cuando llegue a su cajita los identifiquen, se los vamos a enseñar aquí. Y son colores pasteles, en los azules trae 3 tonos de azul, así muy bello, y luego acá de los verdes, trae 2 verdecitos, estos 2 también, que son como rojo, como rosa, trae 3, un lila y un amarillo. Entonces, con todo esto pueden hacer cosas bastante bellas. Muéstrenos. ¡Ah! Sí, por supuesto, amigos. Adelante. Vamos a usar, solamente, ya saben, para enseñarles un poco como pintan estas tintas que están súper bonitas. Vamos a usar este set que se llama Jar of Love. Este set de Jar of Love también trae sus cortes y se pueden hacer cosas súper bellas. Los cortes, obviamente, para Big Shot, Big Shot, Big Kick, lo que tengan. Y tiene estos sets de sellitos, igual que todos los pueden usar, combinados. Nosotros vamos a usar el tarrito grande y vamos a usar unas florecitas, nada más para que chequen la calidad que tienen las tintas, sobre todo. Entonces, ya tenemos aquí, nuestro tarrito. Lo vamos a hacer en plano. Para eso es la hoja de abajo. Esta es para que la ensucien. Pues sí, pero es que está más grande. Esta está más grande que la hoja de abajo. Pero no importa, porque es tinta memento. Ah, mira. Y se quita. ¿Viste? ¡Ah! ¡Wow! Entonces, vamos a sellar nuestro tarrito. Nosotras usamos memento. ¡Memento! Y... ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Y vamos a sellar unas florecitas. Estos son sellos en capa. Entonces, vamos a escoger dos tintas que combinen de nuestro set. Ay, 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 ay. Es que ya no se había guardado. Perdón. Vamos a usar esas dos. Se abren súper bonito. Y están enormes y preciosas. Vamos a sellar la primera capa. De las florecitas. ¿Qué sellas primero? ¿Lo más claro o lo más oscuro? Primero se sella lo más claro. Ok. Va de atrás para adelante. Y después lo más oscuro. Ok. Lo vamos a utilizar con este Coral Calypso. Y este fue Rosa Tierna. Rosa Tierna. Los nombres y ya estoy... Eso sí, una disculpita porque los nombres son un poco raros, pero los colores están muy bonitos. Entonces, como no tengo Misty, aquí le tengo que hacer, como ya saben, al ojo de buen encubero. A la mistica. Si tienen como... Si tienen como... Para adquirir una Misty, háganlo. Pero bueno. WING 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 WING. En la improvisación. Ok, ok, está bien. En la improvisación. Pues ahí. Que sea forma de seguir las cosas. Y obviamente nuestro set tiene los palitos. Y los vamos a sellar con una de las cintas. Con el que es este... Esta, pero clásica. Gracias. Estos juegos de tintas vienen en 10. Les voy a poner un link de un grupo padrísimo donde pueden adquirirlos. ¡Ajajaja! Este... Y son diferentes colecciones. Hay las colecciones que son como estas, que son colores pasteles. Hay colecciones neutras, que son como así el café y eso, gris. Brillantes. Y son colecciones que están disponibles durante todo el año. Luego les voy a... Luego te traigo las de este año para que hagamos otro día. Que están muy monas. Lo que tiene Stampin' Up es que cada año tiene otro set de tintas especiales para ese año. Aparte de sus sets. De sus sets tradicionales que son... Cuatro. ¿Qué son cuatro? Brillantes, pasteles, regals y... No me acuerdo cuál otro. Pero ahorita... Neutrales. Neutrales, sí. Neutrales, brillantes, pasteles y unos que son como de invierno, así raros. Como muy... Nada de escandaloso. Entonces, la verdad es que quedan súper bonitas. Lo más padre es que se ven a través de otras. Estos son de base agua, entonces también las pueden hacer como acuarelables. Si ustedes le aplican tinta, que diga agua, perdón. Este... Pues se va a diluir y van a poder hacer efectos súper padres con estas mismas tintas. Este set que les enseñamos, fue el de Softens. Este otro es de Regals. Regals, saben, están muy padres. Son colores más fuertes. Lo que a mí me gusta es que combinan entre sí y además se complementan con los otros sets que tiene la misma línea de estampa. Entonces, son colores más serios. Un poco más serios, como más de invierno, algo así. Sí, un poquito más fríos. Son de paletonga más fría, pero muy bella igual. ¿Qué quieres callar con esos? No, no sé. Puedes usar una demostración. Softless, ya les enseñamos. Softless ya, Regals ya, ahora vienen aguas. Vienen a ride. Son muy brillantes. Y los brillantes, que también están súper padres. Obviamente, como son... ¡Ay, qué bello está este! Baila de la almuda. Entonces, son colores, obviamente, súper brillantes. Entonces, pues si quieren completar como una gama, tienen que comprarlos todos. No batallen. Recuerden que este es igual como las colecciones de papel. Si ustedes desean trabajar con una paleta de colores y no estar perdiendo tiempo en ver qué tinta combina con qué otra, es mejor que compren y trabajen con una sola paleta de color. Y luego ya se hacen de otra y otra y otra, porque esto les asegura que sus sellos siempre se van a ver muy combinados al momento de estampar. ¿Quieres hacer otra cosita con otra paleta? Si quieres, tenemos otro... El chiquilín. A ver... ¡Eñó! ¿Tienes otra hoja o en esta? En esta no está. ¿Por qué? Porque la de atrás es como una demostración tipo cositas. Así le... Y lo hicimos hacer. Miren, amigas. Así, estos son nuestros materiales. Y así les va a quedar... Pero no nos vamos a dar ese tipo de cuestiones. Vamos a ver... Vamos a sellar un pececito. Aquí. Este set me encanta, la verdad. Si le soy honesta. Y vamos a sellar... Con... Con Bright. Ajá. Vamos a sellar un pececito. Estas están muy oscuras. Vamos a hacerlo con esto. Pásame de... Ay, perdón el ruido, Banda, pero... Es que estamos en el almacén. Ah, en la suede alterna. Y ya estamos acá... Trabajando. Tengo naranja. Mandarina. Mandarina para que sea como un nemo. Y veamos... El agua. El agua clara que brota en la fuente. ¿Aquí? No. El sello de agua. Yo lo vi. Yo también lo acabo de ver. Ah, jajaja. Ah, jajaja. Ah, jajaja. Ah, jajaja. Obviamente. No importa ahí, me va a meter. No, pues sí. Entonces, este es un color brillante. Un color brillante. Un color brillante. Y... Un color brillante. Como que está muy moreno el pez Pero no hay pedo Obviamente si este pececito Se hace de la manera correcta Y se ¿Cuál es? Esta es la jandarina Esta padre Hola 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 A la moco ¿Te deje tu moco? Como boca A la boca Entonces Todas estas tintas Quedan padrísimas La verdad Este marillo Bellos 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 El turquesa tentador A ver A ver este Este fue el que usamos en el agua Ah pero un pescadito El vallado de desnudo Pues bueno Hay infinidad de maneras de usar las tintas Obviamente Nosotras les vamos a hacer más videitos Jugando con nuestras nuevas decisiones Y sobre todo que si les gusta experimentar con entintados con máscaras y hacer creaciones super padres Técnica Háganos una técnica en el siguiente Voy a pensarlo Por favor Depende como llegue mi bono Les hago Bien vamos a cambiar de manos En la siguiente van a haber otras manos Unas de esclavo Pero si Las tintas son de las mejores inversiones que se pueden hacer en el scrapbook Si te vas a dedicar a esto O la tarjetería O como quieras utilizarlo Este A nosotras nos encantan Además Duran mucho En realidad Como son pads muy grandes Duran muchísimo Y ven nomás Mi manita El padsote Este Duran mucho las tintas Requieren realmente pocos cuidados Estar en un lugar que no le dé el sol Y Es adicional Vienen Este Los refiles en venta Entonces si de tanto sellar Se les cansa la mano O de tanto sellar Se les acaba la tinta de su pan Pueden comprar Un frasquito con el relleno de la tinta Para seguir sellando Les convienen estos Que son los tonos Que están disponibles Durante todo el año Y Vamos a hacer otro unboxing Cuando lleguen los tonos nuevos Porque Vienen cosas muy preciosas Vienen unos tonos Para este año Bastante Bastante Pegadores Muchas gracias Si les gustó nuestro videito Denos Un like Porque trabajamos Por likes 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 Bye Viva Viva followed Viva 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 Gracias.